Uff, 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 ¿qué tal amigos Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay, uno pues bastante distinto, van a ver, van a ver bastante diferente a lo que normalmente hacemos, porque sí amigos, el día de hoy, como pueden ver, les presentamos Sid Meier Civilization VI, Civilization VI, ahora que ya se acerca la séptima entrega, dije, creo que podríamos acercar, a parte de la audiencia, a lo que es Civilization, porque muchos creo que lo ven un poquito de lejos, por lo complejo que es, sí, sí es bien complejo amigos, eso de entrada se los digo, sí es bien complejo, pero bueno, les habla Defa, les habla Defa, yo me tengo que estar a mí en los controles, me tengo que estar en los controles, yo no diría que soy civilizacionero de corazón, pero sí me gusta la serie, y para todos que me acompañan, quien me lo está ayudando en el comentario, y aquí un saludo, Sebas, ¿cómo estás Sebas? Bien Defa, aquí ya, emocionado de verte jugar, pues sí, como lo mencioné, es algo típico para nosotros, porque es algo un poco más lento, más metódico, pero sí, que vale mucho la pena darles la oportunidad de revisar esta franquicia, serie, muy importante para la industria, la verdad. Sí, ¿verdad? Como que, respetado nombre, ¿no? Siento que a todo el mundo que dice Civilization, nadie lo ha jugado, pero todos dicen, ah, sí, no mames, Civilization, no mames, No, sí, sí hay bastantes fans. ¿Quién es Sid Meier? No mames, Sebastián, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? No, pues Sid Meier es uno de los desarrolladores, creo yo, occidentales más importantes de la historia, güey, o sea, creo que su labor, su trabajo, con todo lo que ha hecho con Firaxis, además de Civilization, pues ha sido muy impresionante, ha sido muy, muy importante, pero sí, entonces, repito, amigos, un poquito el objetivo de este material es, pues, prepararlos por si es que usted, si no, también lo entiendo bien, pues, le interesa lo que va a ser Civilization 7, que quedó programado Civilization 7, Sebas, para el, creo que para el próximo año, ¿verdad? Creo que lo aventaron al próximo año, este, pero ya pronto, o sea, ya pronto viene Civilization 7, 7, entonces, pues, nosotros acá interesados, y Civilization 6, pues, es un juego que ha crecido mucho durante, durante, pues, los últimos, durante los últimos par de años, ¿no? Y creo que valió la pena acá hacerlo, y además, pues, estamos jugando ahorita, como pueden ver, la versión de Switch, yo lo, yo la verdad es que Civilization 6 lo jugué un poquito en PC, pero la mayor parte de mi tiempo con el juego ha sido en Switch, entonces, este, pues, está chido. Claro, Switch es súper barata, está como, siempre que la veo en Amazon, está como 10 pesos. 10 pesos, 10 centavos, güey, 10 centavos cuesta, y físico, güey, amigos, estamos hablando de físico. Sí, yo lo compré en 200 pesos, güey, algo así, bien ridículo, pero bueno, pues, creo que explicarse las que demonios es Civilization, para el que de plan no se ignora, ¿no? O cómo ves. Sí, ¿no? Sí, porque es una serie, como dices, todos sabemos, escuchamos el nombre, pero como que no todos lo han jugado. Sí, no, y creo que, creo que mucha gente cree que es un Age of Empires, y pues, no. No, mucha gente cree que es un RTS, y no, no es un RTS, amigos. Civilization, a grandes rasgos, es un juego de mesa, es un juego de mesa hecho videojuegos, es un juego en el que es por turnos, todo es por turnos, y tú en cada turno, pues, tienes una serie de acciones que puedes realizar. Estas acciones pueden ser como mover unidades, ¿no? Como me están viendo acá, por ejemplo, a este guerrero lo voy a mandar acá a atacar a estos enemigos. Y también, como pueden ver, todo está dividido en un griff, es un griff de, este, son hexágonos, me parece que son, este, no, en las que te mueves, son casillas, tal cual. No hay dados, no hay dados como tal, ¿no? Cada una de tus unidades, tú al momento que las mueves, tienen cierto grado de, cierto rango de movimiento, ¿no? Que, este, que está dividido, y los turnos son días, por así decirlo. Entonces, hay cosas, por ejemplo, el desarrollo de tecnología, la propia creación de, este, de, de unidades, todo eso toma tiempo. Entonces, ese tiempo, repito, está dividido en días. Entonces, hay ciertas unidades, por ejemplo, o ciertos edificios, en los que, pues, te toma, te toma X número de turnos, que se construya o se desarrolle tal o cual, eh, tecnología o, o concepto, etcétera, ¿no? Entonces, eh, más o menos así funciona, eh, muy a grandes rasgos, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pues, pero, muy a grandes rasgos, más o menos así funciona, eh, pues, cualquier civilization. Fíjate, es una fórmula que, este, no ha cambiado demasiado, eh, con el pasar de los tiempos, que, según yo, el primer civilization, Sebas, es como noventa, principios de los noventa y uno, si no mal recuerdo, una cosa así. Sí, noventa y uno, sí, septiembre. Sí, este, sí, como no me sirve, ese es, pues, básicamente, un juego de mesa. Creo que la mejor forma de descubrirlo hoy en día es como Catán, casi, casi. Ándale, es buena comparación. Sí, si han jugado Catán más o por ahí va un poquito la cosa. Sí, sí, sí. Va por ese lado, sí. Ajá. Obviamente, más complejo el videojuego, pero, este... Pero sí, básicamente la fórmula. A lo largo de que, pues, incluso el apartado multiplayer siempre ha sido un apartado muy importante para ese tipo de juegos. Ajá. Jugarlo solo puede ser interesante, yo lo juego solo, pero sí, son como... Bueno, ya pasaron dos horas y no he hecho nada. Bueno, no pasa nada. Ajá. No pasa nada. Pero ya jugarlo con personas, que creo que es la mejor, la forma definitiva de experimentar Civilization, especialmente en el 6. Sí. Y que es cuando le sale el mayor provecho de ver cómo están jugando otras personas, qué están haciendo, cómo puedes ayudarlos, cómo puedes, este, joderlos, porque igual supo mucho de hacer alianzas y de arruinar personas, de arruinar amistades. De hacer alianzas y arruinar alianzas, ¿no? También. Sí, también. Se trata mucho de eso. Una de las principales particularidades de Civilization 6 es la generación procedural de mapas. Los otros Civilizations, pues, eran mapas ya predeterminados, pero evidentemente, como avanzadas las tecnologías, precisamente de algoritmo para generar, pues, en específico mapas, precisamente, de manera procedural, hizo que Firaxis, en este punto, pues, optara por eso. Y la verdad es que hace que, pues, prácticamente el juego se vuelva como unlimited, porque, pues, básicamente tienes una cantidad de tableros infinita. Es como si tu juego de mesa, este, tu RISC, ¿no?, trajera una cantidad infinita de tableros en las que, pues, prácticamente todas las partidas se van a sentir distintas. Entonces, esa es una de las principales características. Cuentan que durante el desarrollo, precisamente, eso complicó bastante el desarrollo, porque, en Civilization, el tema es que, como pueden ver en el tablero, hay un montón de cosas como recursos, ¿no?, el lugar en el que tú fundes ciudad, en el que tú instales ciudades es muy importante, ¿no?, una ciudad tiene que estar cerca de recursos, de agua, decir, de montañas, por ejemplo, ¿no? O sea, tú las ciudades, las ciudades, los centros de las ciudades, además, están compuestos por diferentes complejos que, por ejemplo, un monumento religioso, depende si está al pie de una montaña o no, una universidad, también depende de la posición en la que esté, un campus universitario, ¿no?, depende de la posición en la que esté, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, precisamente, al estar generando mapas de manera procedural, pues, complicó, ¿no?, complicó bastante el desarrollo del juego por ese lado. Pero, al final, lo resolvieron y creo que funciona muy bien porque, en efecto, Civilization 6 es un juego que no se siente que tenga final, ¿sabes? O sea, además de que las partidas duran 14 millones de años, ¿no? O sea, porque, y también parte del encanto de Civilization es, precisamente, tú construir una civilización que vaya desde, pues, los inicios del hombre, ¿no?, o sea, de las, casi, casi de las cavernas hasta poder estar tirando, este, eh... Ojibos nucleares. Bombas nucleares y, 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 este, naves espaciales, ¿no?, ir al espacio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, se trata de eso, ¿no? Es de estos juegos, eh, de estos juegos por momentos interminables, ¿no?, para, este, por cómo es que funcionan, ¿no?, lo cual, pues, es parte también, precisamente, eh, del encanto, ¿no?, y también parte del encanto, además de todas estas sesiones que tienes que tomar de política, de economía, de religión, de educación, etcétera, eh, pues, está todo el lado militar, ¿no?, porque mucha gente dice que se puede jugar Civilization sin hacer la guerra, pues, explíquenme cómo chingados se hace eso, porque yo las veces que he intentado, güey, llega un pinche culero y me hace cagada, güey, yo así de, no, yo soy una nación pacífica, he estado invirtiendo todo en ciencia y en, y en, este, en cultura, ¿no?, y en todo eso, y llega un cabrón con un pinche ejército y me hace pomada y yo no tengo cómo defenderme, entonces, eh, pues, no, también creo que la parte bélica y de estrategia, precisamente, en Civilization es muy importante. Para nada llega al nivel de lo que es un RTS, o sea, para nada, eh, jugar Civilization es como jugar Age of Empires, ¿no?, para nada Age of Empires si es full guerra, ¿no?, Starcraft, pues, es full guerra, etcétera. Acá no, pero, pues, según yo, no sé, usted, amigos, que tal vez sepa más de Civilization que yo, eh, pues, también es muy importante, ¿no?, toda la parte de, de estrategia militar y de composición de unidades, etcétera, ¿no? Ajá. Sí, claramente puedo ver la comparación que mucha gente hace con series como Yanomishima Station. Es fácil, ¿no? Sí. Es fácil, sí, porque la, 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 la pantalla top down, el, el hecho de que estás, este, evolucionando en sociedad, así, pues, cosas. Sí. Pero, como lo mencionas, al final del día, lo que hace especial a Civilization, el trabajo de Steve Myers, es que no solamente es un RTS de, vamos a la guerra ya, sino que tienes que, justamente, entrar a ese apartado político-social. Sí. Que, pues, va más como por algo de los Sims, más que por algo de... Es que de los Sims. Ajá, la forma, bueno, la forma en la que tú vas, este, organizando y construyendo y tienes que, como mencionas, estar consciente de los recursos y cómo estructuras cada ciudad y tipo de cosas. Ah, de, ah, de, dices de SimCity, ¿no? No, no. SimCity, sí, sí, sí. No, no, no de los Sims, este, humanos. Es que dijiste los Sims y yo dije, ¿qué madres tiene que ver Civilization con los Sims? Sí, con, sí, con, es que, a ver, amigos, para, para entender esto un poquito mejor, eh, 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 Age of Empires está inspirado en Civilization, está inspirado en Civilization y toma muchas ideas en Civilization. Eso, eso es importante mencionarlo. El tema acá es que, eh, Civilization es un juego mucho más apegado a la parte del macro. El macro son las decisiones, precisamente, de economía, generación de unidades, desarrollo de tecnologías y todo eso, que también lo tiene Age of Empires, ¿no? En Age of Empires también te acuerdas que podías desarrollar, este, de ciencia y, este, algo de religión, ¿no? Y todo eso, sí lo tenía, pero de una manera como mucho más sencilla. Y sí hay mucho macro en Age of Empires, sí, sí lo hay, ¿no? El tener, por ejemplo, aldeanos que estén explotando madera y comida y todo ese asunto, sí, sí lo hay. Simplemente veámoslo como que en Civilization todo está mucho más apegado a esa parte de Age of Empires, ¿no? Es mucho más complejo el cómo desarrollas, este, la religión, ¿no? Que profesa tu, eh, tu civilización, la tecnología, ¿no? Eh, la cultura, ¿no? La cultura también es parte como muy importante, es decir, sin cultura no puedes desarrollar, eh, ciertas unidades, ¿no? Y sin ciertas unidades no puedes desarrollar, este, algunas tecnologías, ¿no? Sin la propia cultura, etcétera. Acá tomas decisiones como de política económica, tienes que abrir, este, rutas de comercio entre tus ciudades para que tu economía sea mucho más próspera. O sea, eh, hagan de cuenta que toda la parte macro de Age of Empires, todo eso lo, es un juego, eso es Civilization, eso es Civilization. Eh, el tema con el enfoque de Age of Empires, pues es precisamente la parte de RTS y de la guerra, ¿no? Que es un juego en tiempo real, eh, de estrategia. Acá, eh, Civilization no es un juego en tiempo real, es un juego por turnos tal cual, en el que, repito, no tienes que ser como tan, tan ducho en la parte de estrategia militar para sobre, para salir adelante. Es decir, si estás haciendo muy buen macro, si estás desarrollando mucha mejor tecnología y ciencia que, que tu contrincante, seguramente vas a poder hacer unidades mucho más potentes que, pues con su pura fuerza, sin necesidad de gran estrategia, eh, van a poder salir adelante, ¿no? Ajá. Sí, justamente vamos por ese lado, y es lo que ha hecho especial a la serie a lo largo de los años, porque como ya lo mencionamos, han pasado, pues ya casi 30 años, desde que salió el primer, este, eh, Civilization. Sí. Sí, de 91. Eh, y es interesante, ¿no? Porque a lo largo de los años hemos visto tres, perdón, eh, incluso más contando a Spino. Y sí, y las mil millones de expansiones que salen por juego, ¿no? Las expansiones, sí, sí, sí. Eh, y, 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 y algo que me, claro, justamente cuando estaba leyendo sobre el desarrollo de los juegos, es algo que me interesó mucho, que es esta perspectiva del 33, 33, 33 de, de Sid Meier, que justamente habla sobre cuando estás desarrollando un juego, o al menos la perspectiva de que tiene Fiaxis al momento de desarrollar un juego, es que tiene que tener 33% de cosas completamente nuevas, 33% de, este, de retención de contenido viejo, y 33% de, este, innovación en respecto a cosas que ya estaban en entregas pasadas, que es algo que puede sonar como algo muy sencillo, la verdad. Sí, como una fórmula, como muy cuadrada, como una receta, ¿no? Como muy cuadrada. Pues la sigues y ya, ¿no? Ajá. Pero. Pero en realidad es algo, pues, revolucionario, porque mucha gente cuando piensa en secuelas quiere hacer como algo totalmente radicalmente diferente, ese tipo de cosas. Claro. Pero lo que ha hecho especial a la serie de Civilization a lo largo de los años es el hecho de que, sí, te introduce cosas nuevas, pero al mismo tiempo te está conservando mucho de los elementos clásicos que hacen especial a la serie y al mismo tiempo los evoluciona. Y que de alguna forma se mantiene vigente, ¿no? Sí, se mantiene vigente. Por eso les decía, amigos, que Sid Meier es un tipo que tuve la grandísima oportunidad de conocerlo la vez que fui a visitar Firaxis. Envidia mil, ¿eh? La verdad. Sí, güey, sí, no mames, estuvo chingoncísimo. Fuimos a ver a Firaxis Games que están ahí cerca, en un pueblo cerca de Baltimore. Fuimos a ver Marvel's Midnight Suns, pinche juegazo también. Y justo nos dieron un tour del estudio y estaba en la oficina y salió a saludarnos, güey, salió a saludarnos y la verdad es que fue así de, no mames, güey, aquí está este señor que es toda una eminencia por este, o sea, sí por lo que es Civilization y por la importancia que tiene la serie y todo eso, pero por este tipo de cosas de las que nos acaba de contar Sebas, o sea, es un tipo que es un académico del desarrollo de videojuegos, ha dado un montón de pláticas en GDC, etcétera. Si pueden, véanlas, amigos. O sea, es un tipo que está, que desde que él comenzó su carrera ha intentado academizar, formalizar el desarrollo de videojuegos, ¿no? O sea, que sea una, prácticamente una disciplina de estudio formal, ¿no? Tal cual. Entonces, este, si es un tipo al que el desarrollo de gaming, sobre todo de este lado del mundo, del lado occidental, se le debe un montón, ¿no? Yo creo que a la, si hablas con la gran mayoría de desarrolladores occidentales, incluso me atrevería a decir también japoneses, eh, todos ellos algo, de algo, algo han sacado de Sid Meier, ¿no? Entonces, este, sí, es un tipo que siempre entendió muy bien como todas las partes, ¿no? Y todos los engranes que componen a, a un videojuego y al propio desarrollo, ¿no? Del mismo, ajá, muy importante en ese, en ese, este, en ese aspecto, sí, sí, sí. Sí, que, o sea, ya sabemos que estamos trabajando en, en Civilization 7. Sí. Pero igual me gustaría saber, este, justamente cómo es que este tipo de proyectos aprueban para él, porque supongo que. Cómo le dan dinero, dices, no mames. Ajá, cómo le dan dinero, o sea, porque sí sabemos que Sid Meier es una persona, como mencionas, muy importante para la industria de videojuegos. Sí. Pero al mismo tiempo no es como que los juegos de Civilization sean, este, éxitos rotundos, especialmente para alguien como 2K. ¿Cuánto? ¿Cuánto habrá vendido el 6, Sebas? No, ¿sabemos eso? ¿Tenemos algún dato? A ver, chécale, a ver si, si encontramos algo de información porque, pues sí, pero también sabes que creo, Sebas, que los Civilizations también cuestan poquito dinero de desarrollar y tienen una base como de fans súper fiel que seguro te lo van a comprar, güey, seguro. Es como los juegos de Falcon, ¿no? Los Easy, los, este, Trials of Heroes y todas esas cosas que dices, puta, güey, ¿qué van a comprar esas madres, güey? Pues, ¿cómo, cómo ves que sí, no? O sea, es tan fiel el nicho de estos 200 mil, 300 mil fans que ya con que ellos lo compren salió, ¿no? O sea, salió, le salen las cuentas al, al estudio, ¿no? Ajá. Sí, entonces. Sí, estaba checando y para el 2024, cuando estaba grabando esto, ya vendió 11 millones de unidades. No mames, Sebas, es un pinche excitado, güey. Sí, sí, sí. No, no mames, güey. Es que me estaba yendo por las cifras del primer año, que el primer año vendió un millón de unidades nada más. Pero son de esos proyectos medio evergreen, ¿sabes? Siempre se está vendiendo Civilization. Sí, no, 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 güey. O sea, para 2K es un no-brainer, güey, sacar un nuevo Civilization, ¿eh? Es un pedo de, eh, nos cuesta, puta, güey, una mini-micro fracción de normalmente las producciones que le vemos a 2K Games, eh, y regresa todo ese dinero con ganancias y además durante todo este tiempo, ¿no? Desde que salió, que Civilization 6, amigos, Civilization 6 en específico, es un juego que sale originalmente en 2016, güey. O sea, 8 años, güey, ya 8 años de Civilization 6, ¿no? Pero que si tú revisas su timeline, pues, salió en PC, ¿no? Obviamente, siempre sale en compu primero. Después, ¿qué para celulares? Después para Switch. Después para, o sea, imagínense, para Play 4 y Xbox One salió hasta 2019, güey. 2019. Su último lanzamiento fue un 2020 para Android. Entonces, es un juego que, repito, no es como que, eh, en su primera semana, como pasa con la gran mayoría de juegos, se defina todo su futuro y si fue un éxito o no. Es un juego, eh, que durante al menos estos 8 años que tiene de vida, no ha dejado de venderse al punto de que ya llegó a la cifra esta, eh, de 11 millones que nos acaba de decir. Sebas, que, ¿cuánto quisiera, güey, haberse cercado Midnight Suns, por ejemplo, que también es el desarrollo de Firaxis, que pinche juegas a Sasso, güey, que nadie compró, güey. Es muy difícil que alguien vaya a comprar, ¿no? Durante, o sea, lo que los siguientes años no creo que la gente vaya a seguir comprando Midnight Suns y es un juego que te aseguro costó el cuádruple, güey, de lo que cuesta ser un, este, un, un Civilization, ¿no? Sí, sí, sí. Por la propiedad. Muy interesante, es muy interesante. La verdad es que el tema de Civilization, más allá de lo que es el juego como tal, todo lo que gira alrededor de, eh, de la serie y de quién lo hace y cómo lo hacen y todo eso, este, es muy simple y también como pueden ver, pues, gráficamente es un juego, eh, muy sencillo, que también es curioso porque para esta entrega Civilization VI, eh, no sé si lo alcancen a ver. Y ahorita lo vamos a ver un poquito, a ver si me topo con alguna otra civilización, este, pues se fueron por este estilo mucho más caricaturesco, ¿no? Mucho más amigable, inclusive me imagino que para apelar un poco a los niños habrá sido, Sebas, esta idea de este cambio de arte de menos realista a, pues, este asunto mucho más caricaturesco, creo, ¿no? Sí, es algo que tú lo ves en comparación de juegos pasados a la serie y como lo decían, sí, conservadores, elementos, visual, lo que tú quieras, pero también nos ofrece una evolución que, como dices, está más enfocado, no, no, no creo que esté enfocado para que los niños digan, ah, voy a jugar Civilization VI, pero sí para hacerlo un poco más amigable para el público en general. A mí de niño se me hizo muy atractivo, yo de niño jugué mucho el 3, de hecho te diría, solo he jugado el 3 y el 6, en realidad, güey. Yo jugué mucho el 3, yo cuando estaba precisamente en aquella época, pues estaba muy metido en juegos de PC, en específico, y todo lo que fuera así como de estrategia y como de historia, y ya sabes, pinche niño nerd, este, como de historia y todo eso, a mí me hacía súper atractivo. Entonces ver todo lo que era Civilization VI y que se pareciera Age of Empires y todo eso, para mí era súper atractivo. Entonces, eso tiene. Lo que también, no sé, no sé, el tema de escoger un personaje histórico creo que también es del 6 o desde el 5 ya había, no me acuerdo, no me acuerdo cómo está ese asunto, pero es que tú cuando inicias con una partida te dejan escoger entre algún personaje histórico y eso te da algunos perks y le da como línea a tu civilización. Es decir, yo, por ejemplo, acá estoy usando a Cleopatra, entonces conforme vaya evolucionando en algún punto voy a poder, por ejemplo, construir pirámides, ¿no? Las pirámides de Giza, ¿no? En egipcias, ¿no? Entonces eso está muy interesante, pero sí, así es más o menos como funciona y todo lo que gira alrededor de la serie. Y también, pues, me imagino para Firaxis y para 2K, el ver algo como el Switch y el éxito que estaba teniendo, que habría que checar según Jaws, el primer Civilization que llega a consolas de Nintendo, no recuerdo, güey, este... No sé seguro de Hedgehog. No creo, o sea, a menos de que haya algo tipo StarCraft 64, StarCraft 64. Seguro hay algo en 10, por ejemplo, ¿no? En 10, había un Age of Empires, ¿te acuerdas del Age of Empires de 10? Estaba culerísimo, güey. Horrible, sí. Estaba horripilante el Age of Empires de 10. No, Civilization, según yo, este es el primero que llega a consolas de No, sí, mira. Civilization, este, Revolution, para el DS. A la verga, a la verga. Bueno, pues también del gran éxito del DS. ¿Quién sabe cómo está esa madre, no? Que... Se parece más a este, a un... ¿Cómo se llama? A un... Ah, es de guerras. Age of Empires. Advance Wars. Advance Wars. Ah, ¿se parece a Advance Wars? ¿Se parece a Advance War? ¿Tú que estoy viendo fotos? Lo quiero, Sebastián, entonces lo quiero, güey. Como que lo quiero, güey. Lo quiero, quiero un Age... Quiero este, un Civilization para 10. Suena bastante, bastante atractivo. Entonces, este... Pues sí, yo ahorita precisamente el tema del éxito del Switch para 2K Games en específico ha de haber sido, güey, tenemos que salir en Switch. Y al ser un juego también, repito, tan simple en la parte, este, gráfica, ¿no? Pues me imagino ha de haber sido un port, pues bastante simple de realizar porque, pues las cinemáticas en realidad son pre-renders. Las batallas, como pueden ver, ni animación, o sea, tienen una pequeña animación, pero pues no mucho más, ¿no? Cuando vas a pelear te sale una pantalla predictiva de cómo va a quedar la batalla muy a la... Pues a la Fire Emblem, ¿no? A la... Fíjate, Sebastián, si les gusta Fire Emblem, tal vez Civilization les pueda gustar. Tal vez. Tal vez, sí, sí, sí. Tal vez. Tal vez. Eh... También les diría que es un juego... Es un juego que tiene un tutorial bastante elaborado. Tiene un tutorial bastante, bastante elaborado, pero acabas el tutorial y dices, tengo como 40 dudas. Entonces, eh... Es un juego que también creo que te tienes que apoyar como un poquito de ayuda externa por momentos para acabar de... Acabarlo de entender como de veras bien. Eh... Sí, es un juego que el tutorial te enseña como lo básico, lo básico, lo básico, pero sí ya después cosas más avanzadas, sí... Sí puede quedar la duda. Me acuerdo Civilization 3. Los Civilizations de compo en su época traen un pinche libro, güey, de manual. O sea, traen un manualotote, güey, con todas las reglas y todo lo que podías hacer. Este... Sí, no... No es simple, amigos. Y... Y hablando de eso, eh... Creo que... Eh... La... Lo... Lo alienado que se puede sentir cualquier jugador, o lo intimidado, más bien, vamos a... Vamos a usar esa palabra. Lo intimidado que se puede sentir cualquier jugador al ver algo como Civilization. Creo que sí está bien justificado, güey. O sea, sí. Sí es un juego, eh... Con muchas partes movibles, güey. Con muchas partes movibles, que además es medio fácil jugar mal. ¿Sabes? Es fácil que lleves muchos, muchos turnos jugando mal. Como yo, por ejemplo, ahorita. Como pueden ver, estoy jugando. No, no. Según yo no voy tan mal. Este... Eh... Es fácil jugar mal. Entonces... Como que acercar a cualquiera que nunca ha jugado un Civilization. Y creo que es el gran reto, ¿no? De cada nueva entrega de Civilization, creo que al final del día es su gran reto acercar a nuevos jugadores. Eh... Es complejo, Sebas. Es complejo. Sí. Sí. Justamente como... Creo que la mejor comparación, como ya le hicimos, es como un juego de mesa. En el sentido de que si tú lo juegas por tu cuenta, obviamente tienes que leer un manual enorme, vas a tener un montón de preguntas. Pero ya cuando lo juegas con amigos, con familiares, con otras personas, eh... Se vuelve una experiencia un poco más amena. En el sentido de que si tus dudas se van a resolver o, este... Tus dudas son iguales a las otras personas y todos se preguntan y es como... Ok, ah, tenemos que hacer esto en esta parte. Ah, así se juega en esta zona. Ah, eso es lo que tengo que hacer y así. Eh... Civilization no es un juego... Que sí, lo puedes jugar tú solo y todo. Sí, totalmente. De hecho, yo los he jugado así, eh, amigos. Yo Civilization siempre fue... Siempre fue una experiencia, pues, bien solitaria. Sí, sí, sí. Pero la experiencia yo creo que sí debe ser totalmente comunitaria. O sea, jugarlo con personas ya sea en línea, con extraños o, este... Con tus amigos y familiares. Pues no sé, Sebas. Creo que es donde está. No sé, eh. Creo que... O sea, creo que está padre tal vez juntarte a jugar Civilization y tener con quién jugar Civilization, pero... Así como que crucial. Yo te digo, yo siempre he jugado Civilization solo y, pues, todo bien, eh, ¿no? Entonces, este... Sí, no sé ahí qué tan de acuerdo estoy yo con eso, eh. Creo que no, no, no mucho. Pero sí, digo, lo ideal sería juntarte con alguien a jugar Civilization, ¿no? Para, pues, aprender juntos, ¿no? Más si tienes un gurú. Si puedes conseguir a alguien que te ayude y que te enseñe... A jugar, sí, sí. Y que sepa jugar, este... Como muy bien, sería lo ideal, ¿no? Repito, también si tú estás solo y te puedes unir a foros y todo eso y buscar ayuda tal vez por ese lado o con videos de YouTube, estás cubierto, ¿eh? Estás cubierto, ¿no? Tampoco se... Este... Se preocupen, pues, demasiado, ¿no? Por ese... Por ese asunto. Ve, acá ya voy en el turno 70 y tiene poquito quien hiciste partida, ¿eh, güey? O sea, hay un límite de turnos, como pueden ver, el límite de turnos son 330, 330 turnos. Ahí, eh, pues, acaba y gana el que mejor esté posicionado. También, eh, las condiciones de ganar es acabar. Es que... Yo no entiendo luego la filosofía de Civilization porque las condiciones de ganar es acaba con tus rivales, pero, digo, güey, y la concordia y la civilización, ¿dónde queda, güey? ¿Dónde queda, no? O sea, las condiciones de ganar es conviértete en Adolf Hitler, güey, y gana la guerra, ¿no? Casi, casi. No, también, te había la oportunidad de ganar por... Sí, ¿verdad? Por evolución tecnológica y así, ¿no? Ah, mira, ya me encontré otra civilización, güey. Ah, Gilgamesh, uf. Gilgamesh, papau, papau. Esto está padrísimo. Como el de Final. No, ¿verdad? No, Sebastián. No, no es el de Final, güey. Acá, como pueden ver, a ver, esto es importante, amigos, te puedes topar con otras civilizaciones. Los mapas también están poblados como de bárbaros o de tribus, por así decirlo, que pueden ser hostiles o no, pero también hay otras civilizaciones, hay otras, pues, otros reinos con capitales y todo eso. Y tú puedes iniciar alianzas o guerras con estas civilizaciones. Acá, como pudieron ver, nos acabamos de topar al señor Gilgamesh, que no, no tiene nada que ver con Final. Este... Y yo ahorita formé una alianza. Entonces, con esa alianza pude empezar el intercambio de recursos y también de tecnologías. Es decir, puedes empezar a desarrollar tecnologías que no hubieras podido desarrollar solo, ¿no? Este... Y yo también, a ver si al fin, ahorita un poquito más adelante, este... Me encantan estos pinches monos. Está bonito el arte, ¿no? De los muñecos, esto. Está padre. Sí, ahí sí, muy caricaturesco, ¿eh? Como de Encarta. Me recuerda mucho a la Encarta. Encarta, uff. Me recuerda mucho a esa época, güey. Me recuerda mucho a esa época. Este... Pero también puedes iniciar su guerra. Te digo, a ver si ahorita un poquito más adelante, este... Invadimos... Porque si me meto a sus fronteras, este... Lo consideran como un acto de guerra y puede empezar una guerra precisamente con... Este... Con las otras civilizaciones. Entonces, sí, está muy padre eso. Está muy padre eso porque también... Y creo que algo que logra muy bien Civilization 6 es que es el juego en el que... De la franquicia es el juego que más desarrollado se siente el sentimiento de exploración y descubrimiento. Yo tengo unas unidades que ahorita me han visto usar. Este... que son exploradores, ¿no? Y esos exploradores precisamente tienen mucha más movilidad y te ayudan a descubrir. Entonces, es bien padre descubrir una nueva ciudad o una nueva tribu que te va a ayudar en algo, etcétera. Creo que ese sentimiento de descubrimiento y exploración en Civilization 6 está muy bien desarrollado, güey. Está muy bien logrado. Sí, sí, sí. Sí, justamente le da ese toque especial a la serie de que ir caminando. Sí, igual es algo muy similar a lo que vimos en Hecho de Fanfare, de que vas caminando y de repente, ah, mira, aquí está el pueblo de un güey. A ver cómo puede ser. Ajá. Pero según yo, además de obviamente el conflicto bélico para ganar, también lo que puede ser para acabar una partida de Civilization es... por cultura, ¿no? O sea, por el hecho de tener... Sí, sí, sí. Por avances como tecnológicos. Sí, por avances... Ajá, sí. Por avances no bélicos, sí. Ajá. Bueno, quién sabe, de repente es como que haya podido hacer ojivas nucleares. Ya ganaste, pero no las voy a usar, ¿sabes? Yo sí, usen ojivas nucleares, úsenlas, úsenlas. Es que es tan tentador tener el... Y creo que eso está chingón porque sí te pone como en los pies de un líder, ¿no? De un líder de una civilización con poder. Que dices, güey, si tengo todo este poder, ¿por qué no usarlo? Y te empiezas a corromper, amigo. Civilization es un juego en el que es fácil ser corrompido por el poder. Y eso creo que lo hace muy interesante como juego porque, este, pues sí, repito, sí te pone como en los pies precisamente del líder de una civilización en la cual tú decides qué hacer y qué no hacer con ese poder, ¿no? Precisamente. Y empieza este juego mental de, oye, pero qué tal si esta civilización que supuestamente es mi alada sí está haciendo ojivas nucleares y en cualquier momento me declara la guerra y me hace pomada, ¿no? Sí se puede, güey. Y es lo padre de Civilization y es el juego mental, güey. Porque también la compu, la inteligencia artificial del juego está programada para ese tipo de cosas. O sea, un aliado en cualquier momento te puede declarar la guerra y si no estás preparado para la guerra, este, vales madres. Tienes que cambiar por completo tus políticas económicas y sociales para, este, para enfrentar un conflicto armado, güey, y poderlo ganar, ¿no? Entonces, es una locura, amigos. La verdad es que sí, hablar de Civilization es una auténtica locura, amigos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ya cuando lo mencionas así, creo que sí es algo muy intimidante para algunas personas que, como lo mencionas, nunca han experimentado en Civilization. Que Civilization 6 es un juego más accesible, no solamente en cuanto a disponibilidad, sino también a la forma en la que, principalmente, le enseña a la gente tus mecánicas y la forma en la que juega, ese tipo de cosas. Es un buen punto de entrada y como lo mencionamos, pues no es un juego caro. De acuerdo. O sea, lo puedes conseguir tus siguientes pesos en Switch y me imagino que la versión de Play 4, Xbox y PC, pues están disponibles. Sí, sí, de acuerdo. Creo que, este, si me preguntaran por dónde entrar a Civilization, definitivamente los mandaría el 6 o espérense el 7, ¿no? También creo que sería un punto. Sí, también podría ser el 7. Sería un punto como de entrada, sí, entrarle a viejos Civilizations. Es que ni caso, ni tiene mucho caso, ¿eh, amigos? Porque es una serie que se ha construido, mira, ahí está, a ver, checa, voy a empezar la guerra. ¿Empiezo la guerra, Sebastián? Sí, sí, aparte. ¿Empezamos la guerra? ¿Empezamos la guerra aquí con Sumeria? No, a ver, espera, espera, ahorita, ahorita. Es que si no se va, se va a alocar todos, pero ahorita, ahorita. Ah, ya. Este, sí, sí, creo que los mandaría para allá, porque te digo que empezar por otro Civilization ni tiene mucho caso, porque es una serie que sí se ha ido construyendo como, o sea, un juego encima del otro, ¿no? Entonces, este, tal vez por nostalgia, para quien sí los jugó, estaría chido regresar a viejos Civilizations, pero este, no. Sebas ya se comprometió que vamos a jugar todos los Civilizations, con todas las expansiones, güey. Si Defo me regala el de, el de 10, hacemos gameplay del del 10. El de 10 estaría suave conseguirlo, güey. A ver, checa qué tan difícil es conseguirlo del de 10, Sebas. A ver, ¿puedes investigar? A ver. Este, ¿en Mercado Libre habrá? No creo, ¿verdad? No creo. Yo nunca lo he visto, güey. Ustedes digo, yo ni sabía que existía. Yo ni sabía que existía, güey. A ver, Mercado Libre. Mercadolibre.com. Derremate.com. Métete a derremate.com. Métete a, que derremate.com se convirtió en Mercado Libre, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, está la versión de Play 3. Ah, también salió para Play 3 ese. Ah, bueno, ok. Y baratísimo, 300 varones. Bueno. Sí, no, Civilization. ¿Quién madres colecciona Civilization, no? Oye, pero el de 10 no. Yo quiero el de 10. El de 10 no. Bueno. Bueno. Ah, mira, en eBay sí aparece. Igual baratísimo. Claro. Está como en 11 dólares. Sí, sí, me imagino. También habría que ver qué tan raro es, ¿no? Eso también habría que ver que no sé. Oye, hablando de eso, Sebas, a ver, cuéntame. Digo, ya medio lo mencionabas, pero formas de jugar Civilization 6 actualmente. Ahorita, repito, estamos viendo la versión de Switch. Todo este material lo hemos estado capturando justo con la versión de Switch, que yo fue la que jugué en realidad más, repito, de Zip 6. Originalmente lo jugué en PC, porque pues fue lo que salió. Pero sí, a ver, cuéntame, cuéntame, Sebas. Cuéntame. Sí, mira, Civilization 6 es un juego muy, pero muy accesible. Sí. Como ya lo mencionabas, obviamente salió primero en PC, después llegó a dispositivos móviles, lo puedes jugar en tu Android, en tu iPhone. En tu cell, en tu cell. Y creo que se presta bastante, ¿eh, Sebas, no? Para jugarlo en cell, creo que... Sí. Sí, muy touchscreen. Pero obviamente también está disponible en consolas, está disponible en Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. Entonces está en todos lados. Y como ya lo mencionamos, la versión física de consolas, igual baratísima. La de Nintendo Switch está como en 500 pesos y lo mismo la versión... ¿Puedes checarle, Sebas, para no errarle? O sea, ¿hay ahorita en Amazon? Amazon. Ahorita hay disponible en Amazon. La versión de Switch está disponible en 567 pesos. Está cara ya, güey. Yo literal la compré como en 240 pesos, una cosa así, güey, literal. Ajá. Es que sí hubo un momento en donde el juego parece que te lo regalaba Amazon. Te pagaban por llevártelo, sí. Ajá. Y la versión de Play 4 está disponible en 466 pesos, que es la versión más barata en un momento. Ajá, pero sí hay, o sea, si tú le quieres enterar sin pedos. Mira, la versión japonesa, 1500 pesos. Ah, tener Civilization japonés, qué hipsterada es esa, güey. Es como nivel tener que yo tengo Shantai de Seven Sirens japonés. Ah, también tuya. Mola. Oye, y digital seguro sí cuesta un peso, ¿no? ¿Puedes checar, Sebas, a ver tú que siempre tienes tu Switch? Sí, sí, sí. Es el lema de Sebas, ¿eh? Siempre tener el Switch al lado, siempre. Si no tengo Switch a la mano, no, este... Se siente desnudo, se siente desnudo, güey. Desnudo, güey. Acá, mira, mi filosofía política vamos a cambiarla a ser más violentos. Y puede ser un tirano, también está chido porque en Civilization puedes jugar a ser malo, güey. A crear una civilización así, bien malvada, güey. Bien malvada puede ser también, eso está chido, eso está chido. Puedes ahí este, ser Venezuela. No, hombre, no te pasas. ¿Qué? Ahorita, ahorita que estoy, bueno, usualmente en Civilization 6 está disponible en 600 pesos en Switch. Sí. Pero ahorita que estamos grabando esto, hay un descuento. ¿Sabes a cuánto está? Seguro como 90 pesos. ¿90 pesos? Sí, sí, sí. Es ridículo, güey, es ridículo. Mira, encontré el monte Kilimanjaro, Kilimanjaro, sí, porque hay natural wonders. Y evidentemente si estableces una ciudad cerca de todos estos puntos más importantes, pues es más fácil, ¿no? Avanzar. A ver, ya, vamos a la guerra. Chingue su madre, Sebastián. Ya, ya. Ya declaré la guerra. Toma, bro. Bella, no le gustó, se puso bravo nuestro amigo. Se está burlando de mí. Y entonces ahorita me va a salir un mensaje de, güey, prepárate porque, este, pues vienen los catorrazos, ¿no? Entonces, evidentemente si yo me topo con cualquier, eh, y puedes volver a hacer la paz, puedes entrar a negociaciones para hacer la paz y todo eso. Y empieza un pinche desmadre de que hay chismes y empieza Game of Thrones, básicamente. Cuando estás en guerra con otro país, empieza, este, Game of Thrones, básicamente, es un desmadre. Este, ok, entonces, la neta, si sienten algún tipo de interés, amigos, por Civilization, creo que, eh, pues la barrera de entrada es mínima, ¿no, Sebas? O sea, es baratísimo entrarle. Entonces, eh, les diría que vale la pena, les diría que vale la pena, sí, sí, sí. Sí, y como lo mencionas, no es un juego que necesitas jugar el primero para atender el sexto, para nada. Es un juego que se está construyendo entre, en tope de cada uno. Entonces, no se, no se, no se intimiden por el número seis ahí en el título. O sea, sí, intimídense por Civilization, pero no por el número que tienen ahí. No por el seis, sí. No por el número que tienen ahí. Y lo puedes jugar también bastante casual, ¿Esebas? También lo puedes jugar bastante casual. O sea, yo también nunca, que no crean, nunca fui clavado ni nada por el estilo. Con pasar el tutorial y empezar a jugar y empezar a picar y a ver qué pasa y a ver qué no pasa, este, ya con eso aprendes. Ya si te quieres clavar un poquito más, pues sí, ya, tal vez leer guías o ver videos en YouTube de tutoriales, etcétera, sería algo conveniente. Pero si no, tampoco pasa nada, tampoco sería como gran, gran problema, ¿no? Entonces, para que, este, para que no se, para que no se me espanten, no se me espanten. Ahorita, pues a construir guerreros, el tema es que ahorita estoy viendo, ¿sabes? Estoy bien atrasado en tecnología. O sea, creo que mis rivales ya tienen espadas y yo sigo con garrotes, güey. No, también tú, te van a, te la van a partir. Por izquierdista, Sebas, por, por eso ya convertí a mi país en Venezuela. ¿En Venezuela? Entonces, sí, güey, ves que... ¿Vas a eliminar un WhatsApp de tu celular? Sí, sí, claro, 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 sí. Y, pues ahora, como, si insisten que México va a ser Venezuela, pues yo convierto a mi civilización, este, en Venezuela. Saludos a nuestros amigos de Venezuela, que creo que nadie nos ve en Venezuela, pero, este... Si alguien nos escucha, saludos. Si alguien nos escucha ya, saludos, saludos. Esperemos que se arregle el auténtico aquelarre, güey, que hay siempre ahí, güey, con el tema político, siempre es muy complejo todo ese asunto. Oye, Sebastián, entonces, ¿tú Civilization no, verdad? No. No, yo... Sí lo he jugado, te digo. Siempre hay una decepción, Sebastián, una decepción. No, no, sí lo he jugado, sí le he dado la oportunidad. A ver, cuéntame, ajá. Pero no estoy clavado como tú, la verdad. No, yo tampoco, güey, yo, o sea, sí he jugado más Civilization, pero también no... O sea, tú sí, o sea, tú ya jugaste uno que no es el 6, que creo que ya es más que todos. Sí, ya, verdad, sí, ya estoy muy por encima del promedio. Pero yo me acuerdo que en su momento, entre mis amigos, o sea, el mame de Age of Empires fue tan fuerte que empezamos a brincar a Civilization. ¿Te acuerdas de Rise of Nations? Que era este RTS también mucho más complejo que Age of Empires. También muy enfocado al macro, también muy, muy enfocado al macro, Rise of Nations. Que fue una serie que desapareció, fíjate, esa serie sí ya no continuó, pero me acuerdo que en su momento había Gran Mame por Rise of Nations. Entonces, entre mi círculo de amigos, nerds, fans de los juegos de compu, sí, Civilization fue algo en su momento. Sí, sí, sí. Pero creo que alrededor de la industria sí le preguntas, inclusive a colegas nuestros que trabajan en esto y todo eso. Pues obviamente todos ubican Civilization. Si no ubican Civilization, pues sí están como en el trabajo equivocado. Es que ahora un pinche influencer, voy a quemar un pinche influencer gringo, no voy a decir su nombre, pero un pinche influencer gringo. Estábamos en la escena del evento este al que tuvimos la oportunidad de ir de Kingdom Come, de Deliverance 2. Este, y están platicando, ¿no? Que hacíamos, me dice, ah, yo tengo un canal que me concentro en este, nos dice, en The Witcher, nos dice, ¿saben qué es The Witcher? Y le digo, a ver, cabrón, o sea, somos game journalists, o sea, nosotros sí trabajamos de esto, güey. Creo que está, le digo, no, yo en tono de burla, broma, diciéndole, güey, pues si no sabiéramos que es The Witcher, sí estamos como en el giro equivocado. Pero sí, este, me cayó gordo el tipo, la verdad, güey, como, no sé, güey, como que, o sea, estás en un evento de videojuegos con pura gente que se dedica a esto, güey, y preguntas que si saben que es The Witcher, pues sí, es medio ofensivo, ¿no, Sebas? O yo ya estaba borracho. No, yo creo que, si te están viendo así como, tú no sabes, es mendigo mexicano. También yo soy medio hostil, ya con el gringo, ya, sí, yo estoy medio a la defensiva siempre. Perdón, amigo youtuber, además el güey era influencer, entonces, este, yo con ellos le pongo todavía más, más agresivo, más agresivo, pero este, pero bueno, pues ahí está, amigos. Bueno, pero ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo de Civilization él? No, nada, ah, no, que me refiero a que, o sea, si le pregunto, es como, o sea, si le preguntas a alguien de nuestro gremio, pues sabe perfectamente que es Civilization, ¿no? O sea, es como también The Witcher, güey. Le dije, oye, ¿tú sabes qué es Fortnite? Ya, yo burlándome, güey. No, pues sí, güey, si eso es vamos. Y topas un juequito independiente que se llama. Es un juego indie chiquito, sí, 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 ajá, ubicas algo, Call of Duty, Call of Duty, este, sí, no, entonces, pero pues ahí está, amigos, un poquito de Civilization 6, ahora en preparación para lo que viene de Civilization 7, nada, espero les haya dado una idea más clara del tipo de juego que es, si es o no para ustedes. Entonces, espero, creo que el objetivo de este, de este video, pues es acercar a alguien, ¿no? Si, 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 si se logró, qué bueno, si no, pues por lo menos aprendieron, tal vez no tenían ni idea de qué era Civilization, ahora ya, ya tienen una idea más clara. Pues invítalos, Sebas, ya sabes. Bueno, Band Atomics, muchas gracias por ver nuestro gameplay de Sebas Majors Civilization 6, recuerden darle like a este video. ¿Quién es Sebas Majors? ¿Quién es Sebas Majors? ¿Si topas a Sebas Majors? ¿Topas a Shigeru Miyamoto? ¿Si topas a este? ¿Influencer de cagada? ¿Topas a Shigeru Miyamoto, güey? ¿Topas a Phil Spencer? ¿Quién es Kiko Kojima? Phil Spencer, mi desarrollador, es. Si alguien me dice, no conozco a Phil Spencer, le digo, ah, pues no hay pedo. Hay pedo. Recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de noche a viernes, tanto gameplays como podcast. Déjenos un comentario, le van a entrar o no a Sid Majors, déjenos, si ustedes sí saben quién es Sid Majors, si ustedes sí saben qué es Sebas Majors, y recuerden estudiéndonos en nuestras redes sociales, yo soy en Twitter como arroba primosembaswave, defa está como arroba alberto defa, aldo está como aldo-holozón1 y atomics está como arroba atomics. Muy bien, amigos, háganle caso a Sebas y disfruten todo el contenido que tenemos tanto acá en el canal de YouTube como en atomics.bg, gracias Sebas. Nada, Tigger, gracias de Facebook, anda, disfruten de Civilization, prepárense porque ahí viene uno nuevo. Ahí viene uno nuevo, cuídense mucho, nos seguimos viendo aquí en Atomics, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!